Hola, estoy Wave. Llevo una semana de restazo en subir este video, pero ya está aquí. Si no has visto mis otros videos de proyectos o nuevos, trato de anularse los 7 elementos y agregar todo lo que puedo durante el año. No es el proyecto estándar como el de otros youtubers, pero bueno, está destinado a ser divertido y al mismo tiempo a regarme, a usar mi maquillaje antes de que se eche a pie. Entonces, vámonos al primer punto. Mi primer artículo es mi paleta de erosol limitada de Tarte. Eso sí, life, life y solo le saqué tres usos. Creo que es lo peor, ya que he estado desmiado, estradada para maquillarme y hubo algunos días que lloró, así que me animó a no maquillarme. Si notas que limpié dos sobras de ojos originalmente tenían un molde y no en mis pinceles. Tres usos no son suficientes para conformarlo, así que creo que el próximo mes te reaminará el resultado. Mi siguiente artículo es la enseña que me hace funcionar el seno con sejos mayones. Lo usé cinco veces y tengo que respirarme más con el cipelo. No he quitado el adorno porque olvidé buscarlo. Así que tal vez el próximo mes pueda ver cuánto queda ahí. Mi tercer artículo es el pronunciado también a mini denars llamado Laguna. Solo lo usé cinco veces, así que no puedo decir si hay más satén. Pero las imágenes, por supuesto, dirán los resultados. No es un mal producto. No lo uso como proceder, sino más bien como sabrá de ojos. Mi siguiente artículo es Heart Candy Sitting Spray. Tres veces y eso me despreciona. Piense que había hecho más, pero mirando mis marcas de contenido, en realidad voy a entrar. Realmente no me importa este producto ya que tiene una franquicia fuerte y solo lo uso para hacer que las sombras de mi tarta resulten más. Y la poquilla apuesta. El siguiente en mi lista es LA Foundation en Natural. Estaba tan decidido a terminar este, pero para mí, consideración, sí, utilización, cuatro usos durante el mes. Me siento abrumada con la escuela. Así que no me moleste en maquinarme y los exámenes no han sido divididos. Tienes que poner un recorto turío en mi teléfono para asegurarme de que el mes que viene esté listo. El siguiente es el grupo para miralles y labros en clima del maquillaje de Milk en el color Work. Duré 14 usos y aunque estoy feliz de que se haya usado tantas veces, el camino mini sigue siendo fuerte. Tengo tantas ganas de que este producto desplazca. Pero te digo que no es necesario que compres la tarde grande. Este puede durar hasta un año más o menos. El último artículo es mi lápiz, labia, calvandí en ritual. Esto es muy antiguo, pero digo, decía que lo usé 16 veces. Si me esfruchó para el próximo mes, esto desplazará en este momento. Esto está a punto de romperse porque ya se está doblando. Y eso concluye la aclaración de este mes. Espero que lo hayan disfrutado. Mientras, tanto, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!